Hola chicos, chicas, ¿cómo estáis? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como bien visto, por el título y por la miniatura, hoy vamos a hacer un vídeo súper chulo. Y como veis, por fin me he pelado. ¡Ahora soy guapo! No, en realidad no, sigo siendo el mismo tonto y el mismo feo de siempre. La cosa es que chicos, como veis aquí detrás tenemos una pizarra, la pica pizarra que se utiliza en clase para hacer cosas. Hoy aquí ahora mismo vamos a jugar al típico ahorcado de toda la vida. ¿Conocéis el típico juego de ahorcado? Pues ese es el que vamos a hacer nosotros. Yo voy a poner aquí una palabra que va a hacer referencia a una skin de Fortnite y mi invitado que ahora lo conoceréis va a intentar adivinarla. Si la adivina, se la compraré. Código Arta. El caso es que chicos, si queréis que haga una segunda parte de este vídeo con otro youtuber muy conocido, vamos a intentar llegar a 5.000 likes, que todo el mundo ponga el código Arta en su tienda de Fortnite y ahora mismo quiero que todo el mundo se suscriba al canal. Y nuestro invitado de hoy es... ¡Dartook! ¡Ey! Vosotros lo estaréis escuchando pero no lo estéis viendo porque es un poco tonto y vive en un país muy lejano. La cosa es que Darzook, ¿estás preparado para hacer este reto? Preparado. Vale, pues me encanta, me encanta tu preparación porque no te voy a comprar ninguna skin porque no vas a adivinar absolutamente nada. El caso es que yo ahora mismo no me acuerdo de ningún nombre de ninguna skin de Fortnite. Bueno, Darzook, te tengo 4 skins preparadas y no son de las más fáciles de este juego. Vale, Darzook, ¿estás preparado? Porque te voy a poner ya la primera palabra. Muy preparado, bro. Vosotros ahora mismo lo estaréis viendo por la pantalla, es esta skin y su nombre lo estaréis viendo por aquí abajo. Vale, pues este Diego tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y... Aquí está el nombre de la skin y vamos a ver lo que responde Darzook. Venga, Darzook, ¿puedes empezar con cualquier letra? Yo voy a empezar con una C. ¿Con una C? Uff. Pues no tiene ninguna C, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Pero no tiene ninguna C. Te voy a dibujar aquí la cabecita así con los ojitos, muy bonito. Siguiente letra. Dar más o menos una pista. Es una skin legendaria. Sí, es una skin legendaria. ¿Chico o chico? Pues que... ¿Qué quieres que te diga? No sé, no sé ni si es chico o chica, es que es muy raro. Va, juegátela, juegátela. Por la B. Tampoco la tiene, ¿no? Dibujamos aquí el cuerpo y nada, no, te voy a hacer 47 de 2. No sé tú, pero esta skin te voy a dar una pequeña pista. Es una skin como que viene del espacio. Es un monstruo, por así decirlo. No es ni chico ni chica, es que no se puede diferenciar. Venga, siguiente letra, espero que no la aciertes. Vale, he dicho la B y la C. Sí. Ahora voy a dar una... Ah, oh, bien, bien, bien. Vale, vale, vale. Tienes dos A's en el hueco 5 y en el hueco 7. Vale, pues, Artur, ¿qué? Has elegido un bastante buen camino. Tienes la cabeza, el tronco y además tienes dos letras A por aquí por el medio de la palabra. Siguiente letra, hermano, ¿cuál quieres? Eh, la T. Vale, pues, perfecto, mira. Lleva dos seguidas que aciertan letra. Bien, 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 vamos. Vale, Artur, siguiente letra. Esta letra que te voy a decir es la D. Es nada, has fallado como un tonto. Dibujamos la pierna así, todo guapa y con todos músculos. Parece un nepe, pero da igual, no pasa nada. Esto es una pierna, YouTube, YouTube, esto es una pierna, no es un nepe. Le he dibujado tres dedos porque es una persona un poquito despacio, ¿no? Un poquito de... Te faltaría tres letras para fallar, o sea, le tengo que dibujar una mano, otra mano y la pierna izquierda. Muy importante porque la derecha ya se la ha dibujado. Datos, no te digo nada, pero es que te faltan tres cosas para perder, ¿eh? Tranquilo que no vas a dibujar más, creo yo, ¿eh? Venga, te voy a decir otra letra, va. Venga, dímela ahora, dímela, dímela. Venga, esta letra ahí está, la voy a acertar, la voy a acertar. La M. M de marmota, de marmoto, eso lo querés tú porque has fallado otra letra. Ahora le voy a dibujar una mano. ¿Cómo le dibujo la mano ahí? Me quedan dos, tío. Con un oscuro y todo. Te quedan solamente la pierna izquierda y el brazo derecho. Creo que me la había jugado otra vez. La E. La E de... Hermosura. Elefante. Hermosura va con ocho. Aquí está, sé que hermosura va con H, ¿vale? No me jodáis la vida con eso. Mira, te faltan cuatro letras para acertar la palabra y dos letras si fallas has perdido. Va, dime la letra, una. ¿Cuál, cuál? Por favor, no me quiero gastar. La R. La R es ratón. Ratón, como tú. Como tú. La R, que sí. Has fallado. Perfecto. O sea, tiene una pierna hipermusculada, un brazo muy musculoso y después el otro brazo es que es así, es súper fino. Pero no sabías una cosa, ¿no? Dime, ¿qué cosa? ¿Para qué? ¿Para qué va a una caja de gimnasio? No sé. Para hacerse una caja fuerte. Yo te digo una cosa, si ahora mismo fallas la letra, es la última letra de esta skin y no te la compro. Haya tu letra, puedes jugar, te lo puedes hacer lo que tú quieras, pero si fallas, has perdido. Distinto me acaba de decir que es esta letra, ¿eh? ¿Cuál letra es? Letra P. La P de Pensilvania, ¿eh? No penséis mal. ¿Hacerte? Una. Ya te llevas. Sorprendentemente, como tú eres tan inteligente, has fallado, ¿vale? Perfecto. No has conseguido la skin, pero te tengo que decir una cosa. Has jugado muy bien, así que te dedico un GG en el chat. Vale, pues tío, la siguiente skin es un poco trampa. Recuerda esto, porque viene el momento seguramente más épico de este vídeo. La skin tiene no sé cuántas letras, voy a dibujarla ya. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho letras. La skin que estoy pensando la estaré viendo ahora mismo por la pantalla. Simplemente voy a escribir el nombre para que vosotros sepáis cómo se llama esta skin y al instante entenderéis la broma. O sea, es que va a fallar 100%. Si no falla, os juro que hago un sorteo de 800.000 pavos en el canal. ¿Vale? Aquí el arcadito. El nombre de la skin contiene ocho letras. Vale, pues dime la primera letra. Empezar con una S. S de... Hermano. Pues ya fallado. Dibujamos la cabeza un poquito con cuernos. Perfecto. Vale, pues ya tienes una cabeza ahí, un cabezo de... La panta. Dime una pista, va. Eh, una pista, fue... Es una chica. Puede decir la trampa, esto es la trampa. Venga. Yo le doy una A. Ah, pues creo que se ha acertado, ¿eh? Perfecto, ahí está. En la sexta letra tienes la A. ¿Es legendario? Eh, no, no es legendario. Es verde. Vale, le doy una D. D, pues también has fallado. No sé por qué empiezas a decir las Ds, las Ss, pues que ya has fallado otra vez. Es que el cuerpo tiene que ser un poquito así, todo guapo, un tocho de árbol, ¿no? Sí, como el mío, básicamente. Sí, ya te gustaría a ti, cabrón. Vale, pues de momento has fallado dos letras y has acertado solamente la letra más fácil de toda la vez del área. Puedes proceder, ¿eh? Yo te diría que puedes proceder a decir la siguiente letra, pero ojo, cuidado con lo que vas a decir. La skin tiene... alas o algo parecido. No, alas no tiene, es una maldita persona. Pues la siguiente letra creo que va a ser una E, seguramente. Vale, vale, perfecto. Sí, eh, bastante bien, ¿eh? Tienes la letra en el segundo hueco y en el cuarto. Has acertado muy bien. Creo que vas por un muy buen camino. Puedes proceder a decirme la siguiente letra, pero que tengas cuidado. Vale, pues la siguiente letra que voy a decir va a ser una T. T, uff, ahí has pecado, ¿eh? Ahí has pecado. Vale, le voy a dibujar la siguiente pierna, toda anoréxica, pero no pasa nada. Es muy fácil la skin, ¿eh? Es muy, pero que muy fácil que la aciertes. ¿Te lo he puesto a goleón? Esta seguramente tiene que estar. Una C. C. Pues te sorprendo, pero tampoco esta dibujo la otra pierna, perfecto. De momento estás pillando, solamente te faltan dos letras para fallar. Tengo algo en mente que lo acabo de crear, ¿eh? La siguiente letra que va a estar, va a estar 100%, la R. Pues sí, ¿eh? Sí, la primera letra es la R. Buah, creo que sabe cuál es. Creo que sabe cuál es. ¿Te digo letra o la palabra entera? No, tienes que decir la letra o como tú quieras. Pero yo te diría, yo te aconsejaría letra por letra. Sinceramente creo que ya la tiene asimilada y ya sabe cuál es. Vale, harta, me la voy a jugar, creo, ¿eh? Júgatela, va, de una. Letra J. ¿J? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Fallé, no me lo puedo creer. Eh, pues, es que eres un poquito, un poquito inútil. Es que, mira, como falles esta skin, es que es que es para pegarte. No, 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 no voy a fallar la skin, te voy a decir el nombre de la skin. Que te atreves ya directamente con el nombre. Te lo voy a decir, ¿eh? Mira. Renegada. Ya está, vale. A ver, a ver si es verdad. Re-ne-ga-de-renegada. ¿Seguro que quieres poner la A? Puede ser. ¿Seguro que quieres poner la A al final? Sí, 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 voy a poner la A, voy a poner la A. ¿Sabes lo que te voy a decir? Dime. Has caído en la trampa de los tontos. Pues en realidad es la O, es la skin de renegado. Es una chica que se parece muchísimo. Esta skin que no la conoce nadie, bro. Pero no es la renegada. Es que te dije que ibas a caer en la trampa. Te lo dije desde el principio. Madre mía, tío. Qué rata. Bueno, como ya sabes, se acerca Halloween. Y ha salido esta skin. Tú ahora mismo no tienes ni idea porque no tienes ni el Fortnite actualizado porque yo te veo un poquito... Un poquito pillín estos días. Esta skin se llama Soldado Calavera. Ahora mismo él no me está escuchando, obviamente. Pero yo a él le voy a poner aquí solamente esqueleto porque si no la palabra de Soldado Calavera quedaría más largo que mi culo. Empieza. Vale, vamos. Pues la primera letra que te voy a decir, me la voy a jugar, va a ser la letra L. L. La letra L está. La skin es de Halloween. Es que hay bastantes skins con la L, tío. Bueno, pues te jodes un poquito. No, te vas a joder tú porque es que me la vas a comprar, ya verás. Siguiente letra, ¿eh? La E. La E. Fue, cabrón, tío. Se ha acertado tres letras seguidas, chaval. Tres letras seguidas. La tienes, ¿no? No me jodas, tío. Fue. Bro. ¿Quieres que te la diga? Va, dime la palabra de una. Es el esqueleto de la tienda, de ahora. No me jodas, tío. No me jodas. Obviamente es el esqueleto, tío. Esta te la he puesto súper fácil. Esta te la he puesto súper fácil, tío. Nada, chicos, vamos al Fortnite de una. Pues nada, Arzu, ¿qué te tenemos por aquí? ¿Estás nervioso por conseguir esta skin que ahora mismo yo la tengo en la pantalla? Te la voy a comprar, venga. No tengo pavos, ay por Dios. Obviamente se lo voy a comprar con mi código. A ver, YouTube de Arzu, aquí está. Regalo enviado, perfecto. Vale, 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 vale. Cabra del Mountain. Dos, uno, uno. Abrir. Sí, oh. Increíble, hermano. Equipar, 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 equipar. Equipar, tío. Es que vamos a jugarnos una escuada aquí con nosotros. Hermano, mira eso. El cubo. Pues nada, Arzu, que espero que te hayas pasado genial en este video y que todos vosotros os haya encantado. Ya sabéis, 5.000 likes para la segunda parte. He sido harta, código harta. Todo el mundo suscribió al canal. Dadle un pedazo a like. Adiós. 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 Adiós.